El coordinador regional de los derechos humanos, el licenciado Policarpo Gatica, nos da a conocer que también aquí en Taxco se han violado los derechos humanos de los infantes. Esto lo comentó en una plática que sostuvimos por el centro. Un evento programado por el DIF estatal y el DIF municipal de aquí, del municipio de Taxco. Es un evento relacionado con violencia infantil y trata de personas. Aquí, como usted ve en el estado de Guerrero, ve que se están violando los derechos humanos de los ciudadanos. Efectivamente, nosotros estamos documentando algunas quejas que se han presentado precisamente por violaciones a derechos humanos. Algunas de ellas ya están resueltas, pero nos quedan todavía algunas por ahí. En este año que está transcurriendo, nosotros estamos documentando alrededor de 140 quejas. Usted tiene su vecina en la ciudad de Iguala. ¿Cuál es su opinión referente a los hechos violentos de los estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, el hecho sucedió hace poco más de un año, un hecho muy lamentable, sentido por la sociedad civil. Principalmente, en este caso, los alumnos de esta escuela, que hasta este momento no se sabe si acierta, si están vivos o más bien no se han encontrado fiacientemente que esté acreditado, pues no sabemos la realidad. Es un hecho muy lamentable, en el cual nosotros, desde el momento en que ocurrieron los hechos, empezamos a hacer nuestras propias investigaciones, que fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque atrajeron el expediente. ¿Alguna invitación al pueblo de Taxco para que acuda a esta Oficina de los Derechos Humanos con sede en Iguala? Sí, efectivamente, a toda aquella persona que se sienta vulnerada en sus derechos fundamentales, pues tiene, ahora sí, la facilidad de acudir con nosotros a la coordinación que se encuentra en Iguala. La dirección es Vicente Guerrero, número 110, Colonia Centro, Iguala, Guerrero. El teléfono es 33 261 31, para cualquier información ahí estamos. Aquí nosotros, cuando se trata de hechos de violación de derechos humanos, competencia de la Comisión, pues iniciamos la queja respectiva, pero si no, también nos canalizamos a las personas a las instancias competentes para su atención correspondiente. Ya lo comentó el licenciado Gatica, él es el coordinador regional de esta zona norte de los derechos humanos, y ya los hizo la invitación para que cualquier problema que tengan, acudan a Iguala Guerrero, ahí están sus oficinas.